Buenas tardes a todos y bienvenidos al Symposium Avanzando Juntos, Nefrología, Cardiología y Patología. Moderaremos esta mesa a la doctora Inés Rama, nefrologa del Hospital Universitario de Berbiche y yo, José Manuel Gil, del Hospital Universitario de Jaén. Primero, queríamos resaltar la importancia de vuestra participación a la hora de hacer preguntas. Tenéis acceso a ella con el lapicito este que os aparece a la derecha. Os animamos a que hagáis las preguntas desde principio conforme vaya surgiendo para evitar que luego se nos acumule o incluso que haya demora a la hora de recibirla. La primera ponencia corre a cargo la doctora Claudia Yuste con un tema muy actual dadas las recientes publicaciones sobre él y viene a responder la pregunta si la diálisis peritoneal es la técnica de lesión en el caso de pacientes con enfermedad renal crónica avanzada y estenosis aórtica. A continuación, la doctora Carmen Rodríguez nos va a hablar sobre la utilidad de la diálisis peritoneal en pacientes con enfermedad hepática, un tema en el que creo que todavía tenemos mucho que explorar. Y la última ponencia corre a cargo del doctor Nicanor Vega con un tema que aunque no es nuevo, yo creo que sí es un tema que vuelve a estar de la actualidad, inicio en el programado de diálisis, diálisis peritoneal versus hemodiálisis. Y cuando quieran puedo poner las ponencias. Buenas tardes, soy Claudia Yuste del Hospital 12 de Octubre y en primer lugar querría agradecer al comité organizador el invitarme a dar esta charla sobre la diálisis peritoneal, la técnica de elección en el caso de pacientes con enfermedad renal crónica avanzada y estenosis aórtica. Este es mi conflicto de intereses. Y bueno, la estenosis aórtica se definió clásicamente como una disminución del área valvular, aunque actualmente su diagnóstico se realiza por métodos ecográficos que incluyen parámetros un poco más sofisticados como gradiente de presiones o velocidad. Existen otros métodos como el TAC cardíaco, que es bastante más preciso para definir el área valvular, unos métodos híbridos y el eco de estrés de butamina, que también es una forma de diagnóstico. Se sabe que la enfermedad, la estenosis aórtica es una enfermedad mecánica progresiva que produce una alteración hemodinámica que va a afectar de forma sistémica. En los estadios iniciales, lo que se denominan esclerosis aórtica, se ve que existe un engrosamiento y una calcificación valvular y que un 10 y un 15% de esos pacientes progresarán a una enfermedad más severa. Y una vez que han empezado los mecanismos de degradación, prácticamente la totalidad de los pacientes van a sufrir una obstrucción a la salida del ventrículo izquierdo que va a generar un volumen cardíaco insuficiente y sintomatología de insuficiencia cardíaca y las otras complicaciones. Existen evidencias que determinan que no se trata solo de una lesión en la válvula aórtica, sino que se produce por una disfunción miocárdica que va a afectar a todo el ventrículo izquierdo. Sin entrar en detalles diré que la astenosis aórtica se clasifica según la sintomatología, los gradientes de presiones y la fracción de eyección y eso va a condicionar su pronóstico. La astenosis aórtica es la valvulopatía más frecuente en los países desarrollados debido sobre todo a un envejecimiento de la población. Además genera una morbid mortalidad muy elevada y en el momento actual no existe un tratamiento efectivo para prevenir o retrasar su progresión. Cuando ya entramos en la materia de los enfermos con enfermedad renal crónica, en concreto los de enfermedad renal crónica avanzada, vemos que existe una mayor prevalencia que se sitúa en torno al 5% comparado con un 3.5% de la población general. Incluso en estudios más recientes, por ejemplo este estudio japonés, vemos que más del 55% de los pacientes presentan algún tipo de lesión en la aorta, incluso los estadios plécticos que son los que aquí determinan la diferencia. Además se ve que los pacientes con enfermedad renal crónica en estadio terminal tienen un remodelado aórtico más rápido que ocurre antes y que asocia peores resultados. No nos extraña que con cada degradación del filtrado glomerular, es decir, certificando a los pacientes por estadios de enfermedad renal crónica, vemos que los pacientes con enfermedad renal crónica terminal pues tienen un bastante peor pronóstico. Incluso como les he enseñado el estudio previamente, se ve que los estadios preclínicos de esclerosis aórtica aumentan el riesgo cardiovascular, de muerte cardiovascular y de todo tipo de muertes. Por otro lado, el tiempo en diálisis se sabe que es un factor independiente de la calcificación aórtica y es que además en los pacientes con enfermedad renal crónica terminal es mucho más difícil el estudio y el diagnóstico de la esclerosis aórtica porque comparten siempre tomatología, porque además es muy difícil evaluar la capacidad de esfuerzo y porque los datos de alerta que se tienen por otros pacientes pues en los pacientes con enfermedad renal crónica avanzada son bastante más frecuentes. Aparte de los factores de riesgo que todos conocemos como los anatómicos, los genéticos o los clínicos basados fundamentalmente en factores de riesgo cardiovascular, voy a centrar los factores de riesgo que dependen justo de la enfermedad renal crónica. Los he dividido según la célula principal a la que afectan, si afectan a la célula ventricular intersticial o si afectan que es el BIC o a la célula ventricular endotelial que es el BEC. Resumido de una forma muy rápida, las capas de la válvula aórtica son la ventricular que es la que está más cerca del lado ventricular, luego sigue la capa esponjosa y la fibrosa. Estas tres capas están rodeadas por las células endoteliales por ambos lados. La enfermedad mineralosa, que es uno de los factores de riesgo de la enfermedad renal crónica, afecta a estas células. Se sabe que el fósforo, el APTH o incluso el calcio son capaces de estimular a la célula ventricular intersticial que va a transformarse y va a realizar una transición osteogénica y se va a transformar en un BIC activado que es capaz de liberar proteínas, enzimas que son capaces de degradar las fibras de colágeno y elastina, que son las que dan la capacidad contractil y resistente a la válvula aórtica y además libera péptidos inflamatorios que son capaces de hacer que ella misma se transforme y se calcifique. Por otro lado, las toxinas urémicas, como el indoxilsulfato, la lipoproteína A, la LDL oxidada, son capaces de estimular a los macrófagos, a los mastocitos y a los linfocitos, que vuelven a liberar una serie de citoquinas inflamatorias que activan el proceso de transición osteogénica que he referido antes y además son capaces de producir la transformación de fibroblastos, de miofibroblastos y células osteoblásticas like. La inflamación crónica, por otro lado, también es capaz de aumentar o gradar en este ciclo porque los monocitos circulantes se pueden transformar a macrófagos proinflamatorios que estimula transición osteogénica. En sí, la inflamación crónica de la enfermedad renal crónica se ve que existe un aumento de los factores favorecidos de la calcificación, como son el calcio y el fósforo, la PTH, el RANK, el UFMPG, el FG23 y disminuir los inhibidores como la fetuina A, cloto, la osteoprogeridina, el matrix GLE y proteína. Y por otro lado, están las fuerzas de disayamiento que son las que van a afectar a las células ventriculares. Esas fuerzas de disayamiento son la sobrehidratación o la circulación intercinética que producen las fístulas o los altos volúmenes de sustitución en la hemodiafiltración, que son capaces de activar las plaquetas que liberan TNF alfa y que estimulan las células endoteliales. Todo ello lo que conduce es a que se formen unos nódulos calcificados que se van a localizar principalmente en la capa fibrosa, pero que son capaces de alterar el funcionamiento de todas las capas. Entrando ya en el meollo de lo que es la charla, ¿cuáles son las evidencias directas de que la diálisis peritoneal podría ser beneficiosa en los pacientes con enfermedad renal crónica terminal? Pues fijaros, el posicionamiento de las guías de las sociedades no es muy claro. En el principio, estas son las guías de este año de la Sociedad Europea que no hacen ninguna mención ni a los pacientes con enfermedad renal crónica ni mucho menos a los pacientes con enfermedad renal crónica terminal. Y sin embargo, la Sociedad Americana, que también ha publicado muy recientemente este statement, dice que no hay estudios que se han conducido para determinar la diferencia entre ambas técnicas. Existen estudios antiguos que apuntaban que había una menor prevalencia de la astenosis aórtica a los pacientes en diálisis peritoneal y que tenían un desarrollo más lento. Sin embargo, revisando más minuciosamente las evidencias, vemos que se trata de estudios bastante antiguos que se basan en series de casos de una u otra modalidad, es decir, que no comparan ambas y por tanto tienen unos rangos de calcificación aórtica elevadísimos y lo que en mi juicio es más importante, que tiene unas diferencias en el tiempo en diálisis, pues que hace muy difícil que se puedan comparar los grupos, dado que sabemos que el tiempo en diálisis es un predictor de calcificación aórtica. Entonces, buscando las diferencias, he buscado evidencias indirectas y estas evidencias que os voy a presentar se muestran lo que es la calcificación coronaria, el riesgo cardiovascular y la calcificación vascular. En cuanto a la calcificación coronaria, existe este metaanálisis que ha sido publicado en 2019, que engloba 38 estudios y aunque su objetivo no era demostrar las diferencias entre las modalidades de diálisis, sí que dice que no existen diferencias entre ellas en cuanto a la mortalidad y los eventos cardiovasculares. Si bien revisando bien los datos, observamos que sólo cuentan con datos de qué tipo de modalidad de diálisis existía en 17 estudios y sólo dos de ellos son de diálisis espiritual, lo que explica que los rangos sean muy elevados y que no encuentren diferencias. Les presento este estudio, que es del año pasado, en que evalúa directamente la calcificación coronaria, las diferencias de la calcificación coronaria entre las distintas modalidades, mediante un test coronario y a los dos años. Este estudio no encuentra diferencias, entre la calcificación coronaria y entre ambas modalidades. Cuando revisamos el riesgo cardiovascular, las diferencias en el riesgo cardiovascular entre las modalidades, les presento este metaanálisis que es de 2020, que revisa 28 estudios y que concluye que existen diferencias, que la hemodiálisis tiene mayor riesgo de insuficiencia cardíaca, de fibrilación auricular y de enfermedad vascular periférica. Sin embargo, encuentra que los pacientes en diálisis peritoneal presentan una mortalidad cardíaca mayor. Revisando por qué encuentran una mortalidad cardíaca superior, pues lo primero es que no todos los trabajos califican la mortalidad cardíaca de la misma forma. Y luego, por otro lado, es que están basados en estudios antiguos, en los cuales el beneficio cardiovascular de la diálisis peritoneal solo duraba dos años, cuando en la actualidad sabemos que se prolonga hasta los cinco. Luego, los resultados de este metaanálisis, creo, a mi juicio, tampoco son definitivos. Existe un trabajo que evalúa de forma directa la calificación vascular, la diferencia de la calificación vascular entre las dos modalidades. Y es este trabajo, que es un trabajo retrospectivo, un arragomizado, que evalúa las diferencias en 100 pacientes en hemodiálisis y 50 en diálisis peritoneal. Y aunque encuentra que el tipo de diálisis es el único predictor independiente en el análisis multivariable para la calificación en todos los scores, si lo revisas con detalle, ves que los grupos no son homogéneos porque los pacientes en diálisis peritoneal presentan también mejores scores basales. Por tanto, tampoco hay diferencias indirectas. Y lo que vamos a ver es las diferencias que existen teóricas. Las he clasificado dentro de estos factores de riesgo y empezaré en contra de la diálisis peritoneal porque obviamente la diálisis peritoneal expone a los pacientes a una glucosa y sabemos que la exposición a la glucosa produce una neogénesis en la vasculatura del peritoneo. Incluso sabemos que la exposición a la glucosa produce una neogénesis en la diabetes, pues es uno de los factores de riesgo cardiovascular. En este sentido hay pocos trabajos y fíjense que este trabajo es un trabajo bastante antiguo, de 2012, en el que estudian un retrospectivo de 50 pacientes no diabéticos y que evalúan por TAC coronario las calificaciones aórticas. Y van a calcular la exposición a la glucosa según la glucosa en ayunas, el índice goma y la exposición a la glucosa en la diálisis peritoneal. Y lo que encuentran en el multivariante es que la calidad de la diálisis, el calcio sérico y la exposición a la glucosa en la diálisis peritoneal son los factores independientes de calcificación coronaria. En este sentido les muestro este trabajo que a mi juicio es bastante interesante en el cual van a clasificar, bueno, el objetivo es ver la mortalidad cardiovascular a los dos años y para ello clasifican a casi 3.500 pacientes de diálisis peritoneal según el fenotipo obtenido por el test de equilibrio peritoneal. Así observan que los pacientes que tienen un ratio de glucosa elevado a las 2 horas y persistente a las 4 presentan un riesgo cardiovascular de 1.2 mucho más elevado comparado con los pacientes que tienen un ratio bajo a las 2 horas pero que disminuye a las 4 y aquellos pacientes que tienen ratios bajos. Luego parece que en la exposición a la glucosa no todos los pacientes se van a compartir de forma igual. Finalmente les muestro este trabajo que también es un trabajo muy antiguo sobre la iconextrina que es un trabajo retrospectivo a 24 meses que solo cuenta con 40 pacientes, 20 con iconextrina y 20 sin ella y en él ven que los pacientes con iconextrina tienden a hacer una menor calcificación vascular a los 24 meses. Sin embargo, es eso un estudio retrospectivo que solo tiene 20 pacientes por rama. En cuanto a los factores de riesgo clásicos de los que hemos hablado antes, la sociedad americana sí que nos dice que la diálisis peritoneal tiene unos beneficios teóricos que existen como por ejemplo el mejor control del metabolismo semineal, la hidratación, el mejor estado inflamatorio y la mejor preservación de la función renal residual. Lo que la hemodiálisis va a tener en contra de la estenosis o va a favorecer la estenosis aórtica va definitivamente relacionado con las fuerzas de cizallamiento que son muy superiores, el volumen de sustitución e incluso el acceso vascular. Sabemos que las fístulas son muy malas para la estenosis aórtica porque dificulta su diagnóstico aumentando el gasto cardíaco y el ingrediente tras aórtico que hace más difícil su seguimiento porque sabemos que las fístulas descompensan la estenosis aórtica oligosintomática que favorecen el remodelado cardíaco y además que produce una regurgitación que afecta principalmente a las otras válvulas que son las atrioventriculares pero también genera unas turbulencias que producen una afectación cardíaca. Por supuesto los catéteres producen una microinflamación, una alteración vascular, aumentan el riesgo de endocarditis y aumentan la regurgitación de las válvulas atrioventriculares que sin duda aumentan el riesgo de estenosis aórtica. Concluye unas palabras sobre el tratamiento y aunque no existe ningún tratamiento que haya demostrado beneficios sobre la prevención o el pronóstico, existen estos tratamientos experimentales y lo que sí se ha visto es que el desreemplazo valvular en todos los estadios de enfermedad renal crónica mejora el pronóstico. Como conclusiones, no existen estudios que demuestren la superioridad de una técnica respecto a la otra en la prevalencia del pronóstico de la estenosis aórtica. Existen evidencias indirectas que sugieren la superioridad de la diálisis peritoneal en la prevalencia y el pronóstico de la calcificación vascular, coronaria y el riesgo cardiovascular. Existen unos beneficios teóricos de la diálisis peritoneal fundamentalmente derivados de la preservación del riesgo vascular y de la función renal residual. La exposición a la glucosa y los pdgs en los pacientes de diálisis peritoneal son un factor de riesgo cardiovascular y de estenosis aórtica. Y las estrategias encaminadas a reducir su exposición podrían reducir el riesgo cardiovascular y la calcificación. Probablemente además existen distintos fenotipos de comportamiento peritoneal que podrían condicionar una peor adaptación a la sobrecarga de glucosa de estos pacientes. Como conclusión, resumo que la diálisis peritoneal podría ser beneficiosa para evitar el desarrollo y disminuir la progresión de la estenosis aórtica, si bien no existen evidencias, pero debo decir que la diálisis peritoneal tiene otras muchas causas para ser elegida la primera, entre otras una similar o mejor resultados clínicos, una mejor supervivencia, un mejor coste de efectividad, mejorar la calidad de vida y además en los tiempos de COVID ha demostrado disminuir la supervivencia, mejorar la supervivencia global, disminuir los contactos y evitar los desplazamientos. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. En primer lugar, quiero agradecer a los organizadores haberme invitado a participar en el congreso. El título de mi presentación es La diálisis peritoneal en el paciente con enfermedad hepática. Declaro no tener conflicto de intereses y esta es la agenda, el guión que voy a seguir en la presentación. Hay tres posibles opciones de diálisis en los pacientes con enfermedad hepática. Tres situaciones. Pues pacientes cirróticos, en primer lugar, con o sin ascitis y enfermedad renal crónica, desconocemos cuál es la prevalencia exacta de la combinación de las dos patologías. Hay pequeños estudios realizados en Asia que encuentran que entre el 4 y el 6% de los pacientes con enfermedad renal tienen cirrosis al inicio de la terapia renal sustitutiva y el 1% de estos pacientes tienen ascitis. Un segundo grupo de pacientes son los trasplantados hepáticos que en su evolución desarrollan enfermedad renal crónica. Un 18% necesitan terapia renal sustitutiva en 5 años post trasplantado. Y un tercer grupo que pongo en la interrogación, puesto que no es una indicación formalmente establecida, son pacientes cirróticos sin enfermedad renal o al menos sin enfermedad renal que necesite terapia renal sustitutiva, que tienen ascitis y o encefalopatía y que no responden a las medidas habituadas. ¿Y qué opción de tratamiento es más adecuada en estos pacientes? ¿La hemodiálisis peritoneal o la hemodiálisis? Tenemos la impresión de que la diálisis peritoneal tiene más problemas en estos pacientes, pero tampoco la hemodiálisis es una técnica fácil de conseguir con estos pacientes. Tienen los pacientes cirróticos un alto riesgo de hemorragia, tienen trombopenia, alteración de la coagulación y además les vamos a poner heparina. Un alto riesgo de encefalopatía por los cambios osmolares y electrolíticos, problemas de ajuste de adecuación y de ajuste de la dosis por difícil cálculo del volumen de distribución y por una infraestimación del aclaramiento de urea y una mala tolerancia en general a la diálisis. La propia fisiopatología de la cirrosis con una vasodilatación esplácnica, bajo volumen arterial efectivo, baja presión oncótica conlleva una hipotensión mantenida de los pacientes y una inestabilidad hemodinámica. En estos pacientes parece que la diálisis peritoneal podría tener ventajas. No necesitamos anticoagulación, hay mayor estabilidad hemodinámica, menos riesgo de transmisión de hepatitis, un drenaje continuo de las citis que evitaría paracentesis y proporcionaría mayor comodidad a los pacientes, menos alteraciones osmolares, mejor mantenimiento de la función renal residual, aportamos glucosa, calorías a pacientes desnutridos y un diagnóstico precoz de peritonitis. Pero a cambio también tiene desventajas, sobre todo la pérdida de proteínas en el dializado. El mayor riesgo de peritonitis y mayor riesgo de complicaciones mecánicas está por ver. También a veces tenemos dificultad por los pacientes para la realización de la técnica. Son pacientes encefalopáticos o que tienen algún hábito enólico y esto hace difícil el entrenamiento y también a veces tienen problemas sociales que dificultan la realización de la diálisis peritoneal. ¿Y qué resultados tienen estos pacientes que tratamos respecto a los pacientes en hemodiálisis? Pues este estudio analiza dos cortes de pacientes, una de un hospital de Pekín, un hospital universitario y otra de un registro de Taiwán, en el que emparejan los pacientes en hemodiálisis, cuatro pacientes en hemodiálisis por uno en diálisis peritoneal, por edad, sexo, diabetes y peso corporal. Analizan 340 pacientes en hemodiálisis frente a 85 en DP en la primera corte y 1.116 frente a 279 en la segunda. Y lo que ven en este estudio es que la diálisis peritoneal se asocia con menor mortalidad por todas las causas en las dos cortes, tanto en la primera como en la segunda. Y esta asociación es independiente de la comorbilidad de los pacientes, de la gravedad de la cirrosis y de los niveles de álbum. La gravedad de la cirrosis es el factor que se asocia de forma independiente con la mortalidad en todos los pacientes, tanto en hemodiálisis como en diálisis peritoneal. Este otro estudio muestra, analiza mortalidad en pacientes cirróticos que empiezan terapia renal sustitutiva durante un ingreso hospitalario. Como pueden ver, son más de 26.000 pacientes, de los que solo un 1,7% empieza diálisis peritoneal. Y de ellos analizan también un subgrupo de pacientes con asquitis. Aquí aún hay menos pacientes en DP, solo el 0,96%. No encuentran diferencias en la mortalidad en todos los pacientes, en el grupo total. En el grupo de pacientes con asquitis observan menor mortalidad de los pacientes en diálisis peritoneal, también menor instancia hospitalaria y menor gasto económico en los pacientes en DP frente a los pacientes en hemodiálisis. Cuando comparamos ahora resultados de pacientes cirróticos con no cirróticos en diálisis peritoneal, este es un estudio de 30 pacientes cirróticos y 60 no cirróticos en el que no se encuentra supervivencia del paciente ni tampoco supervivencia de la técnica. Este es otro estudio un poquito más reciente que también analiza dos cortes de 33 pacientes cada una emparejados por edad, exceso y presencia de diabetes y encuentran similar supervivencia del paciente pero una menor supervivencia de la técnica. En cuanto a las complicaciones, pues parece razonable pensar que el riesgo de peritonitis es mayor. Asociamos al riesgo de peritonitis bacteriana espontánea del cirrótico, el riesgo de llevar siempre un cateterio y el de la propia técnica de diálisis. A cambio, la realización de los intercambios nos permitiría un diagnóstico más precoz de las peritonitis. En esta tabla les muestro los resultados de distintos estudios de incidencia de peritonitis y frecuencia de microorganismos. Solo el estudio del grupo de la PAD tiene una incidencia más alta en los pacientes cirróticos, un episodio cada nueve meses frente a un episodio cada 24 y sobre todo por gran negativos, con una incidencia más alta de gran negativos, un 43%. El resto de los estudios no hay diferencias e incluso en algunos hay más incidencia de gran positivos entre los pacientes cirróticos. Tampoco hay diferencia entre el tiempo libre de peritonitis, entre el tiempo hasta la primera peritonitis y ninguno de estos dos estudios. Y en cuanto a las complicaciones, pues esto está un poco más dividido. Hay grupos que encuentran más riesgo de hernias, más incidencia de hernias y grupos que no encuentran diferencias significativas. Cuando analizamos la función peritoneal de estos pacientes hay muy poca bibliografía al respecto y la mayoría es antigua. Es un estudio ya antiguo de 10 pacientes cirróticos frente a 34 no cirróticos seguidos durante 12 meses. Estos autores encuentran un aumento del transporte de agua y proteínas. Hay una mayor pérdida de proteínas, lo vemos en estos puntos más oscuros, en los pacientes cirróticos frente a los pacientes no cirróticos. Sin embargo, también hay una mayor ultrafiltración, pero que no guarda relación con la absorción de glucosa. Esta es la distribución de los pacientes no cirróticos y la de los puntos más oscuros, la de los pacientes con cirrosis ectapia. El grupo de selgas también encuentra que las pérdidas de proteínas en el fluente peritoneal son mayores en los pacientes cirróticos, sobre todo al inicio del tratamiento. Y se hacen, van disminuyendo con el tiempo y de manera paralela la disminución de la pérdida de proteínas, aumenta la albómina en el plasma. Encuentran también un marcado incremento de la difusión de moléculas de bajo peso molecular y una alta capacidad de ultrafiltración en los pacientes cirróticos respecto a los no cirróticos. Este es un estudio similar, 30 pacientes cirróticos frente a 60 no cirróticos. Nosotros vimos antes otros datos. Inicialmente encuentran un alto transporte de agua y solutos. Vemos aquí el DP de creatinina en los pacientes cirróticos es más alto al inicio, pero se iguala a los dos años del tratamiento. También observan niveles más bajos de albúmina y de sodio en los pacientes cirróticos, pero que se mantiene estable en el tiempo del tratamiento. Este es el único estudio, el de Debeche, que no encuentra estos mismos resultados. En este estudio, el transporte de creatinina y el transporte de glucosa no es diferente en los pacientes cirróticos. Otro grupo de pacientes, el segundo grupo que habíamos visto, son los pacientes en diálisis peritoneal con un trasplante hepático. Y hay dos situaciones. Este es un estudio del registro francés en el que analizan 13 pacientes con trasplante de órgano sólido no renal, de los cuales 5 son trasplantados hepáticos. Y no encuentran diferencias significativas en peritonitis, en la mortalidad y en el fracaso de la técnica. Nosotros tenemos una pequeña serie de 10 pacientes también con trasplante no renal, en el que hay dos pacientes cirróticos en los que tampoco encontramos diferencias en los resultados. Y en este último estudio es una situación distinta. Son pacientes cirróticos con enfermedad renal crónica que precisan terapia renal sustitutiva, en diálisis peritoneal y en espera de doble trasplante hepático y renal. Y tres pacientes de ellos reciben con éxito este doble trasplante y cuatro permanecen en lista de espera. Es decir, la diálisis peritoneal podría ser de utilidad en estos pacientes en espera de doble trasplante. Y por último vamos a ver los pacientes cirróticos con astitis refractaria y o encefalopatía sin enfermedad renal o que al menos no tienen enfermedad renal que precise terapia renal sustitutiva. La astitis sabemos es la complicación más frecuente de la cirrosis y además ensombrece el pronóstico. Un 10% de los pacientes presentan astitis refractaria y en este caso el pronóstico es aún más sombrío. Una supervivencia de la mitad de los seis meses y solo del 25% al año. Entendemos por astitis resistente aquella en la que no conseguimos una pérdida suficiente de peso con dosis de espironolactona de 400 miligramos más 160 miligramos de furosemida. En este caso, cuando estos pacientes no responden a este tratamiento diurético, tenemos pocas opciones. Paracentesis. Paracentesis de gran volumen y en algunos pacientes podemos considerar un shun portosistémico o un trasplante hepático. Pero esto es para una minoría de los pacientes. Para la mayoría de ellos solo vamos a poder ofrecerles paracentesis repetidas. Y en esta situación es donde podría tener un papel la diálisis peritoneal. Hay prácticamente ninguna bibliografía al respecto. Sí que he encontrado algunas cosas de pacientes con astitis de repetición y resistente a los diuréticos en los que se les implanta algún tipo de drenaje peritoneal. En el primer caso es un pigtail, en el segundo es un catéter como los de drenaje del derrame pleural. Y en ellos lo que encuentran, pues en el último estudio, ven que los pacientes tienen la mitad, una supervivencia más allá de 200 días. Es decir, una supervivencia similar a la esperada, 50% a los 6 meses. Entonces, en los dos estudios consideran que la diálisis peritoneal, que el drenaje peritoneal, perdón, puede ser una opción eficaz para el manejo ambulatorio de pacientes con astitis refractaria tratamiento diurético. En diálisis peritoneal aún hay menos información. Este es un estudio que analizan 13 pacientes con astitis no maligna al que le implantan un catéter de diálisis peritoneal, pero para drenaje de las astitis. No se hace intercambio, solo les drenan las astitis. Hacen el mismo entrenamiento y los mismos cuidados del catéter en cualquier paciente en DP y los pacientes se van drenando a medida que desarrollan los síntomas, hasta un máximo de 5 litros al día. No tienen complicaciones hemorrágicas ni de la técnica y solo un episodio de peritonitis en todo el seguimiento. Este es el caso de un único paciente en el que se indica la diálisis peritoneal por encefalopatía repetida. Entonces, observan que el paciente tiene niveles altos de amonio. Cuando empiezan la diálisis peritoneal, los niveles en plasma descienden, paciente mejora, aumenta su ingesta y vuelven a subir los niveles de amonio. Implementan la dosis de diálisis peritoneal y vuelven a bajar. Nuestra gráfica representa los niveles plasmáticos de amonio en los cuadrados y en los más claritos los niveles en el líquido peritoneal. Los autores concluyen que la diálisis peritoneal puede ser eficaz para eliminar amonio y prevenir episodios de encefalopatía. Esta es nuestra experiencia en el UCA. La he recogido por aportar algo propio, pero es como verán 10 pacientes con una edad media de 62 años, de predominio varones, 8 varones, con 5 pacientes con cirrosis y enfermedad renal crónica, 3 pacientes trasplantados hepáticos con enfermedad renal, 1 con cirrosis sobre el trasplante y astitis y 2 con función hepática normal, 2 pacientes sin enfermedad renal o entre comillas, con un filtrado de 90 y 44 mililitros respectivamente y hemos encontrado una tasa de peritonitis de 0,33 episodios por paciente y año, que es igual a la que tenemos en la unidad el año pasado, un tiempo medio en diálisis peritoneal de 14 meses con un rango muy enorme de 1 y 72 y con esta evolución 6 pacientes fallecieron, 2 pasaron a hemodiálisis y 2 continúan un débil. Y con esta poca experiencia que tenemos y la poca evidencia que hay que podemos recomendar, pues parece que los pacientes cirróticos no tienen más problemas en diálisis peritoneal. Entonces deberíamos ofrecerles la diálisis peritoneal como cualquier otra paciente y incluirlo si no tienen indicación y ellos la elijan. Y cuando los pacientes les implantamos el catéter, ¿qué pauta sería? Pues si el paciente necesita iniciar de manera urgente por sobrecarga de volumen o por clínica urémica, deberíamos comenzar con el paciente en el hospital, drenando las citis con bajos volúmenes en decúbito y tratando de utilizar glucosa de baja concentración, puesto que la ultrafiltración va a ser alta y evitando soluciones que solo lleven lactato para no agravar aún más la vasodilatación. Iremos incrementando progresivamente el volumen de infusión y las permanencias según lo requiera al paciente. Para los pacientes que no necesitan diálisis urgente, como vemos aquí, o sin enfermedad renal, pongo entre comillas, aprovecharíamos los entrenamientos para drenaje de las citis una a tres veces por semana y comenzando el entrenamiento. Una vez que el paciente empiece en casa, empezará con la pauta que necesite y en los que no necesitan diálisis podríamos empezar con un intercambio al día similar a lo que hacemos con los pacientes con insuficiencia cardíaca. ¿Y qué podemos concluir con esta, ya digo, muy muy escasa evidencia que tenemos? Pues la diálisis peritoneal muestra resultados similares a la hemodiálisis en los pacientes cirróticos y también similares a los pacientes no cirróticos en diálisis peritoneal. La diálisis peritoneal en el trasplante hepático tiene resultados similares a los pacientes no trasplantados y podría ser una opción de terapia renal sustitutiva en espera de doble trasplante hepatorrenal. Y en el caso del tratamiento de las citis refractarias sin enfermedad renal crónica, evitaría las paracentesis repetidas, podría ayudar a controlar los niveles de amonio y prevenir la encefalopatía, podría evitar consultas, ingresos hospitalarios, mejorar la calidad de vida y reducir los costes en nuestros pacientes. En cuanto si hay beneficio de la diálisis peritoneal sobre los drenajes de alastitis que vimos antes con distintos dispositivos, pues parece razonable pensar que pueda, si hacemos algún intercambio de diálisis, pueda corregir alteraciones electrolíticas, pueda eliminar amonio y tener mejores resultados. Pero todo esto está por ver, aún no hay nada demostrado, deberemos demostrarlo en el futuro. Y esto es todo, muchas gracias por su atención. Gracias a la SEM por la invitación y a SEM partícipe de este simposio avanzando juntos. Declaro no tener ningún conflicto de interés y ya entrando en el tema, el inicio no programado del tratamiento renal sustitutivo puede afectar a un paciente desconocido, que es aquel que no ha tenido seguimiento en consulta ERCA y por tanto no ha recibido educación, puede proceder de un ingreso hospitalario, ya sea de otra especialidad o de nefrología o bien del servicio de urgencia. O un paciente conocido, que es aquel que ha tenido seguimiento en consulta ERCA y que ha recibido educación y que no ha elegido la técnica y se ha reagudizado, o que inicialmente había optado por tratamiento medio conservador, pero cambia su opción y no hay tiempo para que se pueda programar, o ha elegido hemodiálisis, su fístula actualmente no es funcionante o no está madura para la función y precisa un catéter penoso central, o bien que su elección inicial es DP, pero en el último momento cambia la opinión y opta por la hemodiálisis, precisando también de un catéter penoso central. ¿Y cómo puede presentarse el inicio no programado? Pues en primer lugar como una emergencia dialítica y las causas pueden ser pues una hiperpotasemia severa que causa o no alteraciones en el recto cardiograma, una hipertensión grave o una presión diastrólica por encima de 120, sobrehidratación grave con un idioma agudo del pulmón o una pericarditis urémica y en este caso hay que actuar rápido y solucionar con propietud el problema que es al paciente, además en un área que le ofrezca seguridad. Ustedes estarán de acuerdo conmigo que en este caso lo indicado es hemodiálisis con catéter penoso central. En segundo lugar sería la necesidad de diarles urgentes que puede sobrevenir en un fracaso ronal agudo sobre impuestos de la renal crónica, una pérdida más rápida de los esperados de la tasa de filtración glomerular y alteraciones bioquímicas más o menos severas en un paciente no cumplidor y que presenta síntomas clínicos de uremia. En estos casos, al no ser alguna urgencia vital, podemos disponer de al menos 48 horas para que el equipo médico enfermería de la ERCA comente las opciones con el paciente y su familia. La biografía revisada en relación al inicio no programado. Hemos observado que las expresiones en inglés, non programen, un planner o subóptima, hacen referencia a lo mismo, inicio no programado. ¿Y cómo se definiría inicio no programado? Según el registro danés que diferencias para hemodiálisis como la primera sesión que se realiza mediante un catéter temporal no tonelizado o tonelizado y con respecto a la diálisis peritoneal, como el primer uso del catéter peritoneal antes o en el sexto día después de la implantación del niño. Mendelssohn la define como el primer uso del catéter, perdón, como aquel que se produce de manera urgente y o emergencia sin un acceso definitivo y o en una técnica no elegida por el paciente. Para Víctor Lorenzo, es aquel que se produce por un inicio precipitado o urgente por eventos clínicos, pero en los que el paciente podría haberse beneficiado de un inicio programado. En este contexto, merece la pena describir cómo se entiende el ADP de inicio urgente. Así, Garafi la define como aquella en el que la primera sesión se realiza mediante un catéter peritoneal no homofuncionante, en un contexto diferente al de una emergencia dialítica. Y Blake, como aquella que se realiza a pacientes con enfermedad renal cólica avanzada previamente desconocida, que inicia la terapia renal sustitutiva utilizando el catéter peritoneal dentro de las 72 horas posteriores a la implantación sin utilización previa de hemodiálisis. Es decir, se resumen tres aspectos. No es una emergencia dialítica, hay un margen de tiempo para educar y elegir para implantar el catéter peritoneal y no ha pasado previamente por hemodiálisis. En esta revisión sistemática de Canadá, el análisis univariante muestra diferentes factores, pero centrándonos en el análisis multivariante, nos muestra cuatro factores de riesgo para el inicio programado. El avanzado, incremento del score de comorbilidad medido por el índice de Charlson, referencia tardía al nefrólogo y una baja tasa de filtración glomerular. Tres de estos factores coinciden en ambos análisis, pero el índice de Charlson incluye algunas de las variables del análisis univariante. En este sentido, la referencia tardía al nefrólogo parece ser un factor crítico en el inicio no programado. Este reciente estudio coreano muestra aquellos factores predictores en los pacientes en la consulta ERCA a los que se pueden identificar y que pueden requerir diálisis con una tasa de filtración algo más alta y por ende pueden iniciar el tratamiento renal sustitutivo de manera no programada. Estos son repetidos episodios de insuficiencia cardíaca conjectiva, la hipoalbuminemia, una ratio entretenina por encima de 15 y por último la hiperuricemia, que no olvidemos se puede comportar como un marcador y mediador de inflamación. Lo que sí es cierto es que en varios artículos se comenta la necesidad de que cada hospital disponga de un programa de educación sobre la enfermedad renal crónica integrado en la consulta de enfermería para los pacientes con diálisis de inicio no programado versus urgente y que la inflamación se facilite al paciente y a la familia y o a los cuidadores y que esto le ayude a afrontar la barrera del inicio no programado e identificar la ventaja de la diálisis de autocuidado, facilitándoles así la libre elección de la modalidad. La ADP debe ofrecerse de manera imparcial a todos los pacientes sin complicaciones para la técnica, ya que es una técnica factible o es una alternativa factible, bien tolerada y complementaria de la hemodiálisis en ambos contextos, crónico y agudo, y representa una oportunidad de elegibilidad de una modalidad de diálisis domiciliaria eficaz y con menos riesgo de infección grave que la opción alternativa de la hemodiálisis a través de un cadete penoso central. Es evidente que existen contraindicaciones para ADP, ya sea la de crónico o para el inicio no programado. Estas posibles causas se enumeran en la diapositiva, una cirugía abdominal reciente, cirugías abdominales previas, múltiples, que coinciden, que condicionan la falta de una membrana peritoneal adecuada, la incapacidad de la cavidad abdominal para mantener la mecánica del proceso, las afecciones que conllevan un riesgo inaceptable de infección peritoneal, la negativa del paciente o la propia emergencia. También es cierto que se pueden identificar causas o razones para la subutilización de la ADP en el inicio no programado, como puede ser la percepción de que es inferior a la hemodiálisis porque la hemodiálisis está asociada a una tecnología superior, las preocupaciones sobre las complicaciones infecciosas mecánicas y metabólicas asociadas con la ADP, la falta de experiencia y pruebas sobre el inicio urgente de la ADP, la relativa facilidad de la insensión de los catéteres penosos centrales y la familiaridad y comodidad de los médicos por el inicio de la hemodiálisis y la diálisis de inicio urgente, y por último, las dificultades y inexperiencia con la implantación del catétero peritoneal por parte del Nefron. Como también es cierto que se han descrito ventajas para el uso de la ADP en este contexto, el menor uso de los catéteres penosos centrales, ya que estos representan un factor de riesgo independiente de muerte a los 90 días, menor riesgo de bacteriemia, minimizar las complicaciones vasculares asociadas con los catéteres penosos centrales y contribuir así a la preservación del árbol vascular y por último, que contribuye de manera significativa a la preservación de la función renal resultante. Garafi en 2012 desarrolló este algodismo de adaptación en pacientes cerca hasta DIOS 5, que en mi opinión actualmente es vigente. En nuestra experiencia, si el inicio es una emergencia dialítica con implantación de un catétero penoso central y en la educación posterior el paciente elige DP, aunque implantemos el catéter pectoneal en las 48 o 72 horas siguientes, si el paciente está de acuerdo, lo mantenemos en hemodiálisis hasta un inicio programado de DP, de manera que minimicemos el riesgo de las fugas precoces, sobre todo si el paciente ha sido alto a domicilio, o iniciamos DP urgente, pasado unos días, si por su patología cardíaca es más conveniente que continúe ingresando. En la búsqueda y revisión biográfica, solo estos cuatro estudios comparan el inicio de un programado de hemodiálisis y diálisis precoces, aunque todos ellos refieren a alguna ventaja desde la DP, lo cierto es que el estudio de Jim muestra que no hay diferencia en la supervivencia de los pacientes a los 40 meses entre ambas modalidades, y el estudio Opción muestra que la supervivencia de la técnica al año es del 79%. En el registro de ANEF, la mortalidad en relación al acceso a la primera diálisis y teniendo como referencia la hemodiálisis programada con fístula arteriovenosa, mostró que los pacientes que iniciaron hemodiálisis no programada con un catete venoso central no tunelizado, tuvieron una mortalidad más alta, ajustado por la edad de diagnóstico renal y con una mortalidad que hemos evaluado por el índice de charla. Algo menor es la mortalidad en los pacientes que iniciaron hemodiálisis programada o no programada con un catete venoso central permanente. La DP programada tiene una mortalidad similar a la hemodiálisis programada. Esta revisión de la croca de 2020 comparando la DP de inicio programado versus la DP no programada en 16 estudios que abarcaban 2.953 pacientes, de los cuales solamente un estudio del año 2010 era randomizado o aleatorizado y en los estudios los objetivos eran diferentes y entre los que no se incluía la evaluación del sistema de terapia, se realizó un metaanálisis en 14 estudios que incluían 2.231 pacientes. Este estudio concluía que los médicos y los pacientes deben saber que la DP de inicio urgente o no programada tiene efectos inciertos sobre las complicaciones mecánicas infecciosas, así como sobre la supervivencia de la técnica del paciente en comparación con la DP de inicio convencional. One, en un estudio posterior en 635 pacientes en seguimiento durante aproximadamente 10 años, observa que es peor la supervivencia de los pacientes de inicio no programado y que el análisis y o en el análisis multivariante los factores determinantes son la edad, la diabetes, la hipoalbuminemia y el inicio de lo programado reflejado como ESP. En esta diapositiva mostramos de distintos estudios los diferentes escamas de terapia en el análisis del agua automatizada, el número de horas, el volumen total y el volumen difusión en relación al peso o la superficie corporal. Mientras que en la siguiente diapositiva demostramos el esquema de terapia de DPA que hasta ahora se ha indicado en nuestra unidad de terapia domiciliaria en relación a que el paciente esté o no hospitalizado, así como el volumen total, el volumen difusión, el tiempo de permanencia mínimo y la concentración de glucosa según las necesidades de ultrafiltración y de diuresis. La diuresis la intentamos mantener por el uso diurético de ASAR. Así que para nosotros es evidente que se necesita un protocolo estructurado y estandarizado que cumpla los ítems que se muestran en esta diapositiva. El primero, identificación de candidatos y consentimiento informado. Valorar y decidir si precisa diálisis inmediata. En el caso de que cumpla criterios de diálisis de emergencia, previamente hemos dicho que la opción es hemodiálisis. Si cumple criterios de diálisis urgente y puede esperar 24 horas o 48 horas, lo que facilita, esto facilita las opciones de educación, elegibilidad y objetividad. Con este término, objetividad, queremos decir que la DP como modalidad de inicio de la terapia renal sustitutiva tiene importantes ventajas, al menos en pacientes seleccionados, pacientes autónomos, jóvenes, activos, etc. Y para que ellos conozcan esa ventaja, debemos ponerlas en su conocimiento. Un amigo me decía que él cada vez informa de manera menos imparcial. Y yo digo que lo que hace es dar la información con mayor objetividad. Si el IGBP, se ponen en marcha todos los procesos de este protocolo estructurado. El protocolo de preparación para la implantación del catéter. Se procede a implantación en las 48-71 horas siguientes del catéter pitonial por el nantrólogo de la unidad de tratamiento administrativa. Si precisa diálisis inmediata, el paciente está ingresado. Se hace una prescripción de DPI en discúbito supino y se realiza en la unidad de terapia o en su habitación. Si no precisa diálisis y puede esperar, se hace un control ambulatorio hasta la moderación del catéter en menos 15 días y control de analítica en cada visita. Pero si lo precisara, iniciaríamos DPI ambulatorio. Tenemos que poner en marcha los cuidados y la enseñanza de los cuidados de los edificios seridas. Hacer una vigilancia extrema de las fugas o de la migración del catéter. Y por último, y en cuanto se pueda, iniciar la formación y el apoyo para la transición a la DP domiciliaria. En nuestra unidad, entrenamos en ambas modalidades, automatizada y manual. Y ya para finalizar, unos mensajes para recordar. Tener presente que la hemodiálisis y la DP son técnicas complementarias y no competitivas ante sí. Que tenemos el deber y la necesidad de desarrollar un programa de educación integrado en la consulta ERCA de enfermería para los pacientes con diálisis de inicio no programado versus urgente. Disponer de un equipo médico, enfermera, con tiempo y posibilidad de educación para que la lección sea libre. Que tengamos desarrollada la estrategia y la planificación del tratamiento. Que debe ser elegida y consensuada por el paciente y por si tiene limitaciones para alguna de las técnicas. Que debemos disponer de los medios para llevar a cabo el procedimiento analítico de manera no programada, bien sea como diálisis o diálisis personal. Disponer de un protocolo estructurado de inicio urgente de DP para pacientes no programados, incluido el protocolo de prescripción de la terapia. Disponibilidad de personal médico para implantación de los carácteres funcionales. Y no olvidar que el inicio no programado con DP es posible en muchos pacientes y representa para ellos una oportunidad de elegibilidad de una terapia diálisis miciliaria eficaz. Gracias por su atención. Buenas tardes. Lo primero felicitar a la doctora Yuste, la doctora Rodríguez y al doctor Vega por sus excelentes comunicaciones. Pasamos a continuación a la discusión y turno de preguntas. Yo tengo una primera pregunta para la doctora Yuste en relación a la estenosis aórtica y el tratamiento con DP. Se ha sugerido que los pacientes con insuficiencia cardíaca refractaria en tratamiento con DP paliativa tienen una mejor evolución teniendo en cuenta que, bueno, se ha sugerido que hay como un papel de control del estado inflamatorio basal. Entonces quería preguntar si esta mejoría que se sugiere en tu comunicación de los pacientes que hacen DP con estenosis aórtica podría tener relación con un mayor control de estado inflamatorio basal. Es posible, pero yo creo que de lo que me ha quedado más claro entre las charlas de hoy es que nos faltan evidencias en peritoneal de todo, porque todos los estudios... Los míos eran estudios bastante actuales, pero los que realmente se atenían a lo que es la diálisis peritoneal son estudios muy antiguos. Entonces yo creo que sí, como incluso las guías americanas lo apuntan, que sí que hay un beneficio de la microinflamación, pero no hay estudios contundentes que lo demuestren. Entonces yo ahí creo que nos quedamos en una evidencia incierta. Muy bien, gracias. Antes de pasar, quería hacerle una pregunta a la doctora Rodríguez, pero estoy viendo que han entrado dos preguntas a última hora, dirigidas al doctor Nicanor. Voy a leer la primera, que dice por Juan José Guzmán Herrera. Dice, en un paciente con sepsis, miocardiopatía dilatada con fracción de inyección ventricular izquierda del 30%, sobrecarga de volumen y enfermedad renal crónica agudizada oligonúrica, ¿recomendaría inicio no programada con diálisis peritoneal? Vamos a ver, todo depende de la situación del paciente. Va a depender de situación hemodinámica y cardiológica. Si tiene un edema agudo de pulmón franco, es evidente que con peritoneal no lo vamos a solicitar. Tendrás que hacer hemodiálisis. Tendrás que valorar si es una diálisis de emergencia o una diálisis urgente. Si es emergente, necesita hemodiálisis. Si el paciente lo puede diferir 24 o 48 horas para poder implantar un catéter peritoneal, podría ser una opción. Pero hay que sentarse, estar a la cabecera del paciente y valorar la indicación en cada caso. Sí, totalmente de acuerdo. Yo creo que lo has dejado claro la presentación. Hay otra pregunta que también iría relacionada con tu presentación de Amaya, que dice, al iniciar la diálisis peritoneal no programada, ¿habéis visto mayor tasa de peritonitis por iniciar los pacientes la técnica tras un periodo de educación más breve comparado con aquellos que la inician de forma programada? No, no hay mayor inicio, mayor número de peritonitis en los pacientes. Teniendo en cuenta que si el paciente continúa ingresado, la técnica la va a llevar a cabo el personal del hospital. No es el propio paciente el que lo hace. Si el paciente viene a domicilio, lo hace el personal del hospital. ¿Por qué? Porque esperamos el tiempo providencial para empezar el entrenamiento y el paciente empieza a adquirir el conocimiento necesario de hacerlo por su cuenta. De hecho, no hemos detectado que tenga mayor número de peritonitis. Y una vez que empieza a domicilio y el paciente está adecuadamente entrenado, que es fundamental, no tienen tampoco mayor episodio de peritonitis. Muy bien. Inés, ¿quieres preguntar tú a Carmen? Pregunto yo. Pues yo tengo... Bueno, hay otra pregunta más para el doctor Nicarno de Lisette Pulido. En su centro los nefrólogos colocan el catéter de DP, implementan este programa de DP de inicio no urgente. ¿Sí? Vamos a ver. Eso lo llevamos haciendo desde hace varios años. Los catéteres de DP de inicio no es bien sea el clásico, el tenco, o el autoposicionante o el edipador, que es el que lleva el peso en el extremo distal, lo implantamos los nefrólogos. Es la recomendación que yo hago a los nefrólogos jóvenes. Aprendan a poner catéteres. Tenemos que ser altosuficientes. Y tú puedes poner el catéter, y no dependes de otra especialidad para hacerlo, tú puedes implementar cualquier programa de inicio. Eso está claro. Se puede decidir qué es lo que hace. Pero necesitamos que los nefrólogos jóvenes aprendan a poner los catéteres. Es una técnica que no podemos dejar de lado. Es fundamental que el nefrólogo sepa poner el catéteres. Sí. Yo aquí solo quiero intervenir, pero solamente para reafirmar esto. No es que es súper importante. Esto lo llevamos hablando, los que llevamos a diálesis peritoneal desde pequeñitos, yo creo que todos llevamos insistiendo en que es interesante tener siempre un cirujano que te rescate y que te arregle problemas, e incluso que en determinadas situaciones te pueda poner un catéter con la paroscopia, pero tienes que ser independiente. Una unidad de DP debe de ser de entrada independiente y luego tener toda la ayuda que pueda. es importantísimo que tú puedas programar tus catéteres, ya sean en esta situación que estamos hablando en este foro urgente o un inicio programado, pero un inicio programado que no se difiera más de una o dos semanas para que el programa funcione correctamente. Yo creo que eso es animar aquí a la gente a que poner catéteres peritoneales es una cosa que está en manos de cualquier nefrólogo. No hace falta un cirujano para ello. Y bueno, aprovechando que me he metido, Inés, ¿me permite? Le hago la pregunta a Carmen. Carmen, este tema de la cirrosis, la enfermedad hepática y la peritoneal es un tema que yo creo que no tenemos mucha experiencia. Es un tema complicado. Veo que tú tampoco, porque yo esperaba que ibas a tener más experiencia. Vamos, tú que fuiste aquí con el cardiovascular, ahí estabais, teníais un programa impresionante. Pensaba que también ibas a tener aún más experiencias que las tenéis, pero que de esto tenemos pocas. Pero bueno, las grandes dificultades que nosotros nos encontramos a la hora de manejar a estos pacientes es efectivamente la pérdida de proteínas. Entonces quería preguntarte, ¿tienes algún truquito, algo ahí en la chistera que te saques para manejar este problema? ¿Algo que hagáis? No, pues la verdad es que no tenemos grandes cosas. Como veis, no tenemos experiencia ni nosotros ni nadie. Nosotros tenemos poca o un poquito más que el resto en la insuficiencia cardíaca, pero en cambio es anecdótica la experiencia que tenemos en pacientes cirróticos y aún menos en pacientes que no precisan terapia renal sustitutiva. Yo creo que son pacientes que dan miedo en general. Todos tenemos la idea en la cabeza de paciente desnutrido, muy difícil de manejar, pero es muy difícil de manejar en peritoneal y en hemodiálisis. No nos engañemos. Hacer una hemodiálisis a un paciente con asciptis es muy complicado. Hipotenso, se marcha todos los días sin perder peso, no es nada fácil tampoco. La experiencia es muy poca. Nosotros tratamos de que mejore la nutrición. Se planteó en su momento si los aminoácidos podrían tener algún papel, pero hay que utilizarlos, parece, en lo poco que yo leí con mucha precaución. Es verdad que a veces los pacientes en su medio, en su casa, cuando les va estrenando las citis progresivamente, sí que recuperan apetito, pero yo no conozco ningún truco. No te puedo ayudar porque hay muy pocas cosas y nosotros tenemos muy poca experiencia también. Es un tema que me costó buscar porque, como veis, la bibliografía es antigua, escasa, son casos anecdóticos, series pequeñas, y lo tenemos todo por hacer ahí. Muy bien. Otra pregunta para la doctora y usted. En la balanza de escoger entre diálisis peritonal y hemodiálisis, ¿qué manejo propones para el control de la bolemia, para individualizar? O sea, ¿qué herramientas para individualizar? ¿Qué escoger? ¿Una técnica o la otra? Para estos pacientes con estenosis aórtica. Es que no sé si entiendo bien. La herramienta, obviamente, es la exploración física y las máquinas de monitor de composición corporal. Pero si me preguntas con relación a la charla, es verdad que la hiperhidratación, se asocia a mejorar la escenosis aórtica y en el caso concreto de la diálisis peritoneal, yo no sé si los pacientes están más o menos hiperhidratados, lo que sí es que tienen un volumen corporal constante. Entonces, lo que sí que se ha visto es que los cambios en la bolemia que produce la hemodiálisis, sabemos que hay pacientes que pierden 4 y 5 kilos durante la sesión de diálisis, esas fuerzas de deshidratamiento sí que son muy malas para la escenosis aórtica. Entonces, o sea, quizá yo creo que en mi charla era no, a lo mejor no hay evidencias directas de que la peritoneal es la mejor, pero sí que sabemos que hay muchas cosas que hace la hemodiálisis que sí que son peores cardiovascularmente y en concreto para la escenosis aórtica. Totalmente de acuerdo. Gracias. Muy bien, pues creo que estamos ya fuera de tiempo. Yo quería daros de nuevo las gracias a todos por estar aquí y a todos los que han asistido a la sesión. Y bueno, tenemos que dar paso a la siguiente o nos van a echar de aquí a todos. Vale, muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias, buenas tardes. Muchas gracias a todos. Adiós, buenas tardes.